Muy buenas a todos, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy, chicos, estamos aquí, que vamos a iniciar el capitulísculo 6 Y nada, vamos a empezar, ¿no? Vamos a darle cañita Tenemos que conseguir el mayor número de piedras doraditas posible Para tirar por nuestro querido W Antes de que acabe el banner Así que nada, chicos, vamos a empezar, vamos a darle cañita ¡Va! ¡Let's go! ¡El gallito Claudio! ¡Vamos al lío! A ver, la buena fortuna La buena fortuna viene bien blanquita A nuestro paladar Vamos allá Venga, chicos ¡No quiero mirar! ¡Hostia! Vale, no Por un momento me había asustado porque digo, coño ¿Será de esto? Pues no Susurro death, chicos Nada, vamos a empezar Vamos, vamos Modo historia, ya no tenemos para tirar nada, ¿no? No, vamos a ver si conseguimos Tener con el Uldum Por cierto, si es, seguramente sea la siguiente que subamos Estamos ya farmeando Bueno, creo que ya tengo farmeado las cosillas Susurro death Ven aquí Así que nada, chicos Vamos a ir Venga Vamos al lío Combat Y nada, vamos chicos A empezar el capítulo 6 No sabemos lo que nos espera aquí Así que Vámonos Que vámonos, muchachos A ver ¿Qué tal se nos da? A ver Por lo que estoy viendo Sí Podemos hacer un 4-3-3 Vale, perfecto Vamos con el equipito titular Y si las tropas Nos revientan El boquino Pues ya vamos haciendo Las modificaciones pertinentes Hoy estoy más tranquilo No sé si me estoy dando cuenta Estoy más tranquilo Sigo teniendo el pachús Para artizarme fuertemente Si me pongo muy nervioso Por si acaso Pero estoy más tranquilo Lo voy a colocar aquí Justo en el centro Y nada, chicos Vamos a ver Usemos nuestro Sharingan Para saber por dónde van a venir Las tropas Aguardemos el momento ¿Vale? Vienen por aquí A ver Podemos poner aquí Vale Ponemos aquí a Texas Champ Oh Se paran Nice Vale Vale Vamos a poner así Hecho aquí Vamos a darle un poquito rápido A ver si no La hemos pifiado Al ponerlo tan pronto Vamos a esperar A ver Podemos agaviar aquí Nos llega hasta allí ¿Vale? Vale Vale Vamos a ¡Hala! Un buen maguito Vale Ponemos esto aquí Y vamos a poner aquí A nuestra Guachina ¿Eh? ¿Dónde vas? Maguete Maguete malvado Vale Tenemos sanación de sobra Vale Ya nos vienen por arriba ¿Qué clase de unidad? Vale Vale Pues vamos a poner aquí A nuestra Amada por todos Nuestra querida Chen Y vamos a esperar Ponemos a Gumi detrás ¿Vale? Tiramos esto Tiramos esto Ponemos aquí a Gumi Y ahora Vamos a poder poner Ponemos a nuestro platino aquí Y aquí adelante Pondremos a Suzuram Por si la cosa Se complica un poco Pero vamos Yo creo que esto está Hiper controlado Lo ponemos aquí así Yo creo que sí Que esto está Más controlado Que controladín Vale Ya tenemos la habilidad De estas dos guachinas Tiramos el Stump Vale Cogemos La cambiamos Por Leak's Arm ¡Ojo! Cuidado Que miran lo que viene ahí Chicos Quizás tenemos Que hacer un cambio cósmico Y poner a nuestra querida Amiguita Tiramos las habilidades Vale Ahora lo que hacemos es Activamos esto Para que reciba El máximo de tiritos posible Vale Está todo controladísimo Vale Metemos el Rasca Tasca No creo que sea suficiente Ponemos aquí a nuestra Amilla A ver que tal No tenemos una acción Problemas cósmicos Vale Cargamos el Rasca Tasca Vale Rasca Tasca 2.0 Vale chicos Nos lo hemos pasado A la primerita muchachos Let's go Vale Una fase muy sencillita Para haber empezado ahora El capítulo 6 Muy bien Muy bien todo Muy bien todo Perfecto Capítulo 6 Lo iniciamos con Con una fase muy positiva Así que ahora A ver la segunda A ver la segunda Que tal Que tal va A ver Miramos el mapita Vale Como en la otra Tres zonitas de conflicto Vale Podemos poner Aquí Aquí Vale Venga vamos a hacer un try Ah vale Ya tenemos que Pegarnos una Recarguíscula Vale Vamos a hacer el try A ver que tal Queroveros El gato del mal Está maullando Porque está Con los huevotes Y los tiene así De grandes Porque está con el celo Y no ve aquí Lo que el gato este No está bien Está trastornado Porque Hace como los perros Cuando empiezan a culear Que Hace así Pues el gato este Igual Es mi primer gato Nunca había tenido un gato Pero me dejó Loquísimo Vale Vamos a empezar A ver A ver Vale Vamos a poner A texachan Vamos a poner aquí Anda mira Hemos hecho ahí la predic Perfect Perfect Y Vale Ahora aquí tenemos Que elegir Bien Podemos poner aquí No pero es que El lugar más óptimo Sería aquí ¿No? Tiramos Hemos hecho Vale Ya nos vienen Por aquí En el medio Vale Pues entonces aquí Joder Tú Vale Vamos a poner a Chen Aquí Ahora ponemos A Quora Chen Aquí Y Ponemos esto aquí Y a Gumi La ponemos aquí No tenemos ni un sniper puesto Pero bueno Ahora vamos viendo Vale Aquí tenemos que poner A nuestra otra sanadora La tiramos aquí Y ya solo nos quedaría Una unidad Que ya iremos viendo Que solamente pongamos aquí A Swarch Que la podemos poner Aquí Así Vale El Ixar La podemos poner ahí Arribi No Arribita No sé yo Donde podemos ponerla Mejor Vale Vale Ahora activaremos La habilidad Vale Aquí tenemos que hacer algo Cambiamos rápidamente Ponemos esto aquí Vale Aquí tendríamos que poner Un apoyito Vale Vale Estamos en peligro La otra No Cachis la mar Salada Ok Hacemos un cambio De estrategia Cósmico Vale Podemos tener cubierta Todas las áreas De una manera Más eficiente Así que vamos A hacer el Reseteo El reinicio Y chicos Esto no lo pasamos Vale Vamos a tener que gastar Ah no No hay que gastar La siguiente poti Así que mejor Que mejor Vale Pues lo que hacemos Ahora Dale Vamos a centralizarlo Todo Ponemos esto aquí Ponemos a nuestra Armada por todos Texas Chan Aquí abajito Vale Vamos a darle rápido Vale Ahora Vamos a poner A Platinum Que aquí atrás No es un lugar Muy eficiente Para poner Lo podemos poner Aquí así A la madre Mía Loquete El mago Loco Inextremi Inextremi Chaval El mago No Loquito Que huipedito Te has fumado Un buen Espetec De casa Tarradee Loco Vale Pues nada Cambio de estrategia Full Full de magia Chicos Full de magia Ya está Vamos a ir a full Van a intentar pasar Pero no lo van a lograr Les vamos a partir Ahí El lo másculo El lo másculo Se lo vamos a partir Ahí Ya veréis Esa casilla De ahí atrás No se usa Nos quedamos ahí Adelante Como Leone No sé Ahí Las murallas De Jericho Jericho De Chris Jericho Luchador De Elite Wrestling Aunque ahora Ya no tiene Las murallas De Jericho Es el Judas Effect Vale Venga chicos A full Full Top de power Let's go Ponemos por 2 Esto aquí así Vamos a ir primero A los sanadores Esto aquí así Ya tenemos sanación En estos dos lugares Tiramos esto Y aquí ya nos llegan Los magos del mal Uno aquí Y Gumichan La ponemos aquí Ahora apoyamos un poquito Con damas Que lo podemos poner Aquí Vale Y tendremos que poner Un poquito más de daño Que lo ponemos aquí Vale Y ahora luego Podremos prescindir De Gumichan O Quora Cuando estemos 100% seguro Eso es nuevo Esos son nuevos Y no me gustan Nada Beto Oh 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 ¿Nani? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hostia, Pedrín, ¿qué es eso, tú? Ay, ay, liada, liada máxima Oh ¿Qué son esos bichernos, loquete? ¡Wow! La re... Concha de adora, lo huevón ¿Qué es esto? Bueno, vamos a seguir, ¿no? Hostia, ¿qué es esto? Todo por aquí Vale, vamos a poner aquí a Nightingale ¿Por qué la cambiamos? Vale, vamos a cambiarla por gaviado Vamos a ponerla a ella Porque con esta sonadora Nos llegamos para poder ponerlo atrás Creo, quizás he contado un mal en la casilla No, no, sí, claro Llegamos, llegamos perfecto Llegamos perfecto, perfecto, perfecto Concha de curar un poquito menos Pero llegamos perfecto, perfecto Vale, a ver A ver qué tal se nos da ahora esto Vamos aquí a Siege Vale, creo que... No creo que nos venga ninguno por aquí ahorita mismo Así que vamos a poner a Texas Y ahora rápidamente vamos a poner allí a Gumi Vale, ahora lo suyo sería poner aquí a Nightingale así Y a Platinum la podemos poner aquí así Por si nos viene enemigo Por si nos pasan Aquí vamos a estar disparando siempre Vale, mirad lo que viene ahí encima, chavales Vale, vamos a poner aquí a Mir Un momento aquí Y tiramos esto que lo obtuvamos No lo obtuvamos Dios, 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 Dios Tío Pero tío, ¿cómo paró eso, loco? Hostia, no sé cómo voy a parar eso Se tuneó un poco Pero, madre mía, mirad cómo me revienta Mirarlo, ¿eh? Que no paro eso, ¿eh? No paro, no paro eso, tío No me da tiempo, tío No me da tiempo No da, no da, no da Imposible esto La madre que los parió, loco Pero, ¿cómo parás eso, tío? O sea Aparte de los magos ahora me van a poner unidades de mierda también ¿Qué cachondeo es este? ¿Qué cachondeo es este? Madre que los parió, tío ¿Cómo paro eso? A ver A ver A ver A ver cómo paro eso, tío ¿Qué cachondeo es este? No ¿Qué cachondeo es este? ¡Mira! O sea ¿Qué cachondeo es este? Ah ¿Qué cachondeo es este? ¿Qué cachondeo es este? ¿Cómo paro eso, tío? ¿Qué macho? ¿ scent? No, tarjetea correctamente, huevona Go, F Gumi, 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 gumi ¿Cómo no tarjete bien su arch? Está muy negra la cosa ¡Tarjetear bien, hombre, va! ¡Cago en la leche, que la mamás! ¡Milla, loco! ¡Madre mía! Bueno, ya sabemos la clave Quizás no hay que ponerla para que mire al centro Que al centro aguantaba como auténticos leopardos, ¿no? Pero la madre que la parió Cacona máxima, chicos Cacona máxima, ¿eh? Muy mal, muy mal Muy mal los hombres lagartos Muy mal los hombres lagartos, hostia ¡61! ¡Let's go! ¡Wow, yes! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! Venga, va, vamos a seguir Un intentillo más O sea, es que van a venir los putos hombres lagartos, ¿no? Vale, va, va, va ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Vamos a ver ¡Uh! Musiquita de agitación Agitación, agitación, agitación ¡Ay, mierda! Se me ha olvidado Vale, empiezan viniendo unos por aquí Vale 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 Un lobito Vale, ponemos esto, sí ¡Hombre, lagartículo! ¡Ahí, arribilla! Vale Vale, vamos a poner a Mir Vale Este guacho viene por ahí, ¿no? Pues Vamos aquí a nuestra bonita de Suthuran ¡Que disparan jabalinas! ¡Ahí! ¡Que disparan jabalinas! ¡Que disparan jabalinas! ¡Que disparan jabalinas! Ya no vienen con su espada, ¿no? Ahora te meten una jabalina bien ahí ¡Oh, boom! ¡Ah! Placentero ¡Joder! Pues tú dirás, tío ¡Joder! Esto va a ser Esto va a ser un poco gilipollez Creo yo Pero bueno Creo que va a ser un poco gilipollez Ah, la bajamos muy poquito Imparable eso, tío Es jodidamente imparable eso, tío Es imparable, tío Eso Es imparable esto Ahí nos viene Papito, papito Déjame un besito Vale, tengo que hacer Para matar a eso, tío ¿Cómo lo paro? ¿Cómo lo paro? ¿Cómo lo paro? No sé qué hacer No tengo No sé qué hacer Madre mía Esto está siendo más chamboso Que la hostia de él Va, ponte esto Y cúrate un poquito más Vale Vale Vale, vamos a quitar esta Ponemos aquí a Chen Vale, que enviamos esto Esto aquí Vale Necesito que le pegue Un buen maguete ¿No? Bueno Pelea de metapods Ahora al final A ver Podría dejar que pase a Quora ¿No? Pero No sé yo si es muy Muy rentable A ver si vamos Tenemos ahí un buen Rasca Tascículo Y ya está Ah, venga Va Joder Chavales, en serio Putos lagartos Con jabalina Tú Qué locura, tío O sea que O sea que Solo puedo ponerle Enfrente una IT2 Porque Loco Explíqueme usted Buen caballero En qué pensó Al poner Esta Bicho A ver la operación ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero ¿Cómo paro yo? Hay cosas Pero ¿Qué? ¿Qué fuman? ¿Qué fuman? Madre mía Estoy empezando A sentirme Que estamos Un poco Cogidos Por los testiculines Ligeramente Ahora vamos a poner Nuestra cabina Nuestro labial Y nada Vamos a darle un try A ver A ver qué tal A ver Qué nos ofrece Esta falsilla Quizás aquí Si Nightingale Hubiera sido Mejor opción Mejor opción Pero bueno ¡Uuuh! No, el pachute El zo también Entonces, claro Quédate conmigo A ver qué tal A ver ¿Qué me estás contando? ¿Cómo paro eso? ¿Pero tío? ¿Qué? ¿Qué? Venga fiera Para tú ahí eso A ver A ver como coño Para tú ahí eso Ahí Joder encima eso Ahí ahora tío No estoy viendo yo Muy negro esto Necesito daño mágico Bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Que yo planeé y pruebe en modo práctica Un par de estratagemas Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy En ricolina comida en las tiradas En el capítulo 6 Hemos empezado así Hasta el infinito y más golpecitos Y nada chicos Lo de siempre Un besito Corazón del amor Y espero que os haya gustado Y se van a enterar estos mamoncetes Se van a enterar estos mamoncetes De los que vale un peine Porque esto no se va a quedar así Estoy muy furioso Venga chicos Nos vemos en el próximo vídeo Que la fuerza os acompañe Let's go No se va a enterar estos mamoncetes No se va a enterar estos mamoncetes No se va a enterar estos mamoncetes Gracias.